Grupo Cero, Televisión Para encontrarse con la muerte se necesita haber aprendido algo del amor ni huir, ni arremeter contra nada aprender a conversar tranquilamente eso enseña el amor que la muerte si sos muy valiente te mata y si sos muy cobarde también porque no se entretienen ni con los valientes se entretienen con los conversadores conservadores Dios me libre y me guarde no, estoy muy cristiano será por el nuevo gobierno madrileño pero el conservador puede ser bueno depende de lo que conserve porque el gobierno de Madrid no es conservador es destructor ¿sabes qué? hace por lo menos tres meses que estoy pensando en la formación de un partido político bueno, que a mis compañeros no les gusta el nombre que yo les quiero dar al partido político partido populista de izquierda liberal amplio espectro y no sé no sé si llegaré al ministro de algo ustedes no ven televisión no, sí, yo veo poco pero bien algún navillo, algún programa me he dado cuenta viste que estamos preocupados por los niños de la guerra ¿saben lo que es eso? ¿saben? pero lo que pasa es que nosotros los occidentales utilizamos a los niños para la publicidad es igual que los niños de la guerra tendría que estar prohibido eso tendría que estar súper prohibido eso es una cosa además publicidades porque hay publicidades donde tiene que ver el niño ¿no? el chuspetucho pero hay publicidades donde tiene que ver el niño de perfumes para mujer de automóviles de eso debería estar prohibido ¿ves? porque no puedo ser intendente no puedo ser como se está no voy a ser un carajo porque prohibiría esas cosas en lugar de prohibir el sexo ¿no? se ocupan de prohibir el sexo me gusta la canción que canta Clemón el sexo el sexo divina porquería de todo el mundo quisiera controlar hola hola es una proeza haber venido ¿saben que estoy enchufado con un ciclo? pero últimamente estoy aguantando hasta dos horas si no sigue por ahí aguantaría más pero lo que pasa es que tengo un poco de miedo ¿hay alguien que entiende algo? ¿de la doctora? que después de dos horas todavía tengo bastante concentración 95-94 ¿ves que está bien? ¿ves que aguanto bien? cuando me enchufo me voy hasta 99 o 100 ¿no? pero ahí salgo y estoy dos horas que se yo y bajo hasta 95 o 94 que para la gente que veo por la calle como respiran es normal porque van con la boca abierta respirando por la boca eso es gravísimo tiene una insuficiencia más grave que la mía y algunos van corriendo encima si por la nariz sirve para calentar el aire yo no había pensado fácil de recitar en este libro hay publicados el verdadero viaje tres, cinco poemas más escritos en una semana cuando viví yo vivía en Carbonizor en la comunidad me levantaba todos los días a las dos de la mañana y en lugar de tomar un barbitúrico me ponía a escribir y en esa semana escribí el verdadero viaje el amor la locura la poesía y los dos poemas del comienzo de este libro somos un fruto maduro de una estación lejana y soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada entonces yo por qué lo escribí en una semana por eso quedé así quería leer esos poemas reducir la semana a una hora si Dios quiere ir la vez y que no bueno a ver qué tiene ganas de leer ¿qué tiene ganas de leer? ¿quienes saben que la el movimiento surrealista el primer acto oficial que hacen muy interesante convocan a 10 conferencistas lo más importante de París le dan una conferencia pero cada conferencista tenía que empezar la conferencia 10 renglones después y todos juntos ese fue el primer acto surrealista la gente de la conferencia eran graciosos los surrealistas bueno, empezamos con el verdadero viaje que es el más inaguantable de todos varias veces me dijeron con este poema yo no sé lo que quieren decir para mí es un gran poema que es un poema filosófico que debería ser estudiado por los chicos del liceo bueno, a ver, Virginia bueno, todos ponen Virginia, hasta aquí el árbol, Elena bueno, Elena está sacando fotos para empezar, ¿no? a ver el verdadero viaje se jodía mucho con eso del verdadero viaje, ¿no? en la época que yo he estudiado el verdadero viaje era el viaje que empezaba después del psicoanálisis una gran discusión, ¿no? si se tenía que terminar el psicoanálisis no se tenía que terminar el psicoanálisis y los que no tienen que terminar el psicoanálisis son los psicoanalistas porque están en continuo peligro ¿no? pero la gente normal tiene que terminar su psicoanálisis y entonces nosotros llamábamos a lo que ocurría después del psicoanálisis el verdadero viaje donde ya el sujeto empezaba a vivir sin el control de tener que ir a contar porque la gente no quiere contar porque eso se siente incontrolado ¿no? sí, perdón ay, mi época de estudiante Ana María Barleta dice buenas tardes hola Barleta a Ibiza qué guapo lo veo, Miguel ten cuidado ten cuidado, ¿eh? no empecemos porque acá hay ¿viste lo que dice en la de las noches? me casé para que las mujeres no me estuvieran preocupando con eso de casarse cuidado 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 estamos a punto de naufragar os habéis creído que en trasatlántico poderoso navegábamos y sin embargo os digo mi vida es una pequeña balsa enamorada veo surgir entre las sombras una luz que nadie apagará formada de versos y perfumes como vientos insondables como una catarata de carne abandonada que por fin encuentra su reinado reinado de nubes de antiguas fragancias y de fragancias inconcebibles pequeñas balsas enamoradas siempre a punto de naufragar por ahora toda pasión será remar hasta alcanzar el poema en ese movimiento remata hasta quedar sin fuerzas y ahí comprenderéis el motivo de mi pasión iremos por los más bellos ríos y con el tiempo nos animaremos a los grandes océanos a la belleza de las borrascas en el mar y siempre iremos temerosos de desaparecer pequeños en esa inmensidad que nos rodea saber nadar o ser grandiosos no servirá de nada para llegar tendremos que mantener la balsa flote y nosotros mantenernos encima de la balsa eso todo el misterio un día la balsa se partirá en mil fragmentos y cada uno tendrá que aprender a sostenerse en pequeños maderos si es posible el poema es posible la vida remad agonizar remando hasta sentir que solo es imposible quedad sin fuerzas mirad como otros reman y yo mismo remo con las manos ensangrentadas por el esfuerzo sin descansar hasta encontrar en ese movimiento el poema y cada uno tendrá su pequeña balsa enamorada dueño de su vida y de su muerte puede tenderse en la balsa para siempre no remar más y dejar que las aguas lo lleven por doquier y algún otro remando desesperadamente al verlo escribirá un poema remar en cualquier dirección tampoco sirve la tierra que promete la poesía siempre es la misma se llega o no se llega ella necesita reyes centauros solo se deja sembrar por revolucionarios y fanáticos por hombres que en su tierra construyen su casa y su familia sus grandes ilusiones el que repita el que repita lo hecho jamás la encontrará remad para llegar a esa tierra como nadie ha remado y os serán ofrecidos a vuestra llegada manjares que no fueron ofrecidos a nadie y en las noches de desilusión cuando nada es posible en esa oscuridad pedid a los mayores que os cuenten de los grandes navegantes sus antiguas hazañas en pequeños barquitos de papel cada trecho recorrido tendrá sus peligros nada será fácil para el poeta vendrá el amor y habrá que enamorarse hasta sentir que la carne temblando es un poema y así llegará la inolvidable noche donde un instante esa pasión será la poesía frente a la duda no dejar de remar tomar en nuestros brazos fortalecidos como no, 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 no tomar en nuestros brazos fortalecidos como garras por la crueldad del ejercicio a la persona amada y seguir remando si es necesario con los dientes con el tiempo ella también hará ejercicio con nosotros después de a dos de a tres de a todos rota la inmensidad de lo único vendrá la muerte y no valdrá ninguna valentía porque ella se jacta de haber matado a todos los valientes en el primer encuentro y tampoco valdrá ninguna cobardía porque ella mata todo lo que huye para encontrarse con la muerte se necesita haber aprendido algo del amor ni huir ni arremeter contra nada aprender a conversar tranquilamente eso enseña el amor cuando ella se acerque y venga por nosotros con su mirada inmensa como ella misma es inmensa dejarla acercar hasta que escuche nuestra respiración entrecortada por el encuentro y ella enternecida como es su costumbre nos tenderá la mano para que acompañemos a vuestra majestad al inmutable reino del silencio ahí cuando entregarse es lo más fácil mirarla en los ojos la inmensidad que le pertenece y decirle entre dientes amada muerte mi enamorada escribiré tu nombre en todas las paredes besaré sin temor tus labios como nunca ningún hombre lo ha hecho y te amaré verás entre la sangre en las grandes catástrofes y también te amaré como un blanco capullo reine en tu corazón la gran emoción que recorre su manto negro por encontrarse en un poema hace de la muerte una mujer ella también terminará remando tranquilamente hasta la orilla y compartirá mi pan y mis amores y volará por las noches para cobijar en su seno a los que ya dejaron de remar y volverá para encontrarse conmigo y contarme sus hazañas como si cada vez fuera la primera volveré a respirar como respiran los atletas y por haber aprendido de ella la miraré enternecido y le diré mi muerte enamorada y ella será feliz después hay que seguir remando ya nos preguntarán y nosotros diremos hemos estado con el amor y hemos estado también con la muerte al principio no nos creerán dirán que para el hombre es imposible nos pedían pruebas nosotros les mostraremos como si fuera el cielo algunos poemas y conseguiremos con ese gesto que llegue hasta nosotros el tiempo de la burla grandes embarcaciones que nada buscan porque creen tener pasarán una y otra vez a nuestro lado tratando de hundir con sus juegos nuestra pequeña balsa enamorada nos llamarán desde sus lujosas embarcaciones con los nombres con los que se nombran los desperdicios poetas locos asesinos y en la algarabía estúpida de sus juegos todo será posible nos tirarán algunas piedras y se dirán nada los ofende y enfurecidos nos gritarán pelead cobardes defendeos y después de mil y otras mil y después de mil veces y otras mil con los ojos desorbitados por el cansancio y también por la sorpresa de ver nuestra pequeña balsa enamorada siguiendo su camino y nosotros tranquilamente sobre ella remando después de haber atravesado ilesos el camino de la burla vendrá os aseguro el tiempo del oro aburridos de sus propias risas querrán jugar a nuestro juego cuánto cuesta esa madera a punto de pudrirse que usáis de embarcación y cuánto vuestra vida cuánto esas viejas cartas de navegación y cuánto esos poemas cuestan señor lo que le cuesta a un hombre dejar de pertenecerse y entregarse al poema cuánto dinero cuesta eso todo y ninguno tal vez su propia vida cuánto dinero cuesta mi vida entonces todo y ninguno su vida son palabras como todas las vidas y eso tengo entendido vale nada y cuánto cuesta cuánto dinero cuesta pensar así todo y ninguno más bien hay que sumergirse remar y no esperar nada eso cuesta sumergirse y no esperar nada en las tinieblas hacia otra oscuridad mayor el poema ¿por qué no utilizan la tablet que costó el trabajo porque ahora cortamos ahí si cortamos ahí todo lo que hemos compartido ¿qué es eso? eso es para la cara ¿eso ve? está ahí ¿ve o solo habla? no, ahí está esto es que si cortamos cortamos y se tienen que volver a conectar bueno, pero ya todo el poema este háganlo con este ¿no? una vez enamorados una vez enamorados el amor y la muerte y rechazados el oro y la burla por impuros vendrá y de ninguna parte porque ella vivió siempre en nosotros la locura el peor de todos los estrechos surge imprevista por ser ley de su destino la sorpresa y no viene por ninguna pelea porque trae el deseo de trabar amistad con el poeta y cuando llega nos dice entre susurros que su mundo y el mundo de la poesía son el mismo mundo frente a la duda hay que seguir remando informe se deja moldear por nuestras palabras y al tiempo ella también tiene su grandeza yo soy del amor nos dice ese desenfreno y la pasión eterna de la muerte tengo por costumbre despreciar el oro y sin embargo las ansias por matar que generan sus leyes están intoxicadas de locura ahí ella y la poesía se parecen a instantes de juntarse en nuestra mirada como si fuese una sola cosa la poesía vieja loba de mar rema un trecho con nosotros para mostrarnos que la locura desde que llegó permanece en el mismo rincón de la pequeña balsa sin remar recordando todo el tiempo su pasado contentos de haber comprendido la diferencia encerramos a la locura en un poema y seguimos remando hasta que un día convencidos de su torpeza para la navegación se la entregamos al amor y a la muerte para que la locura aprenda a volar los poemas escritos son las mismas límite uno el amor recuerdo tu vientre de pantera destrozado mis dientes tus garras hechas cenizas en mi rostro tu ferocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta recuerdo el agudo violín entre tus piernas sexo desesperado intentando los sonidos del cielo tensando infinitamente hasta no poder más tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar registrar lo sublime y tu música alta como las cumbres que nacen por encima de los cumbres nieve dolorosa y eterna tu música se detenía para caer sinfonía final descuartizada bruscamente tragada por el temblor oscuro de mi canto yo tocaba el tambor y la volvía loca cuando se volvía loca y no le importaba ya la música se perfumaba para mí y conversábamos de lo difícil que es cantar bebíamos alcoholes bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestras miserias ella me decía y yo le decía quiero inundar con mi locura el universo y más allá que harás después del universo ella se quedaba en silencio y yo le decía esta mañana te hizo mal jugar a ver quien llegaba más alto con su canto y acarillo a la frente y le digo ni te llegué a ganar dejaste de jugar a la sublime asustada por el temblor de esos tambores de la selva sonando en pleno cielo ella hacía una mueca y yo me quedaba en silencio el viento rozaba levemente nuestros cabellos y ninguno de los dos conocía el desenlace cuando no sabíamos qué hacer fumábamos y era divertido cuando fumábamos ver como el humo formaba a su alrededor delgadas columnas de cristal vara finísima de mimbre y de marfil para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada de cantarina y a la vez esa lejanía ella me decía y yo fumaba para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza cuando fumamos me decía te pones como un idiota no haces otra cosa que mirarme y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo y te veo ahí tan callado en tus ojos y soy atrapada por el leve murmullo de tus versos como cuando jugábamos esta mañana a lo sublime y no lo puedo creer dime quién eres la calma del mimbre o la belleza del marfil orangután sin voz o cristalino canto inolvidable y se agarraba la cabeza con las dos manos y se zambullía en mí como en el mar gritando almeja delirante no puedo más se retorcía en mi vientre buscando pez compañero divinidad marítima que le mostrara que le mostrara los secretos del mar se alimentaba con mi semen y a ratos levantaba la cabeza para decir todo es hermoso gracias yo iba saliendo de mi sopor como podía ella acurrucada pequeña grandiosa en mi vientre su belleza perfecta detenida en mi ferocidad perfecta yo le decía mientras ella agonizaba ahora que estás muerta quiero que bailes como bailan los peces en el mar la noche que los poéticos invade sus entrañas ahora que estás muerta quiero que bailes para mí una danza de amor y nada de vuelos nocturnos hoy nos quedaremos a dormir en casa la sacudo para que abra sus ojos la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella cae varias veces pesadamente al suelo se terminó el juego me digo ella está muerta y comienzo a buscar con mi boca en su cuerpo el diamante perdido y sus movimientos vuelven a ser como de camellia y frente a mi sorpresa huya y en ese aullido toca los confines del cielo y esta vez lo sé no habrá poema que contenga ese grito cuando volvía despeinada y maltrecha me decía eres un tonto me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarme así cualquiera vola alto cuando volaba te veía sobre la cama esperándome y cada vez más alto me volvía más loca inmensidad cerca del cielo en esa soledad más que gozar el espanto se anudaba en mis ojos y aterrizé rápidamente y ahora te prometo volar siempre contigo y en ese gesto una vez más es entretenida la vida no, 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 no ya, no, no ya, no, no a ver el cándale por favor bravo maravilloso ¿qué? marquilópez dice bravo magdalena salamanca maravilloso encarnación de alisteo claro Alberto encarnación Alberto ¿qué dijiste? encarnación galisteo bueno la locura sí límite otro realmente bendizaba al Oscar ¿quién? bendizaba al Oscar hola bendizaba cómo te extrañaba pensé que había sido abducido límite otro la locura hoy como nunca amé mi cuerpo en soledad hoy como ayer fui el amante infernal hoy no llegué muy lejos caminé todo el día dando vueltas adentro de mi pieza mi padre cantaba en árabe con voz alta y hermosa ensayé algunos pasos movía con ternura mis manos por delante de mi cara mis movimientos eran sensuales y ligeros arranqué de la higuera las pequeñas grebas marinas y me tendía al sol dejé que el desierto invadiera mi pieza yo era el camello azul que galopaba sin agua y sin amor por el desierto arena fugaz y seguía galopando el tiempo se encorvaba sobre mis espaldas y después un paso de baile aquel movimiento como una ceremonia y dejaba caer una joya a tus pies señora locura y tú prisionera envilecida en mi mirada te arrastrabas entre las cadenas mis lágrimas acero y piedra y no podías salir de este poema me arrastré contigo a tu compás después porcejeando nos caímos por la ventana abierta hacia los cielos y nos estrellamos como se estrellan los grandes hombres las grandes mujeres contra la tierra y nos besamos y reímos de nuestra torpeza para volar juntos llevados por la manía de acompañarnos pedimos limosna alas para estos pobres pájaros sin alas y nos nacieron hijos como nacen las grandes orquestas de la noche y brotaron de mis manos poemas como cataratas de silencio y nosotros seguíamos practicando en nuestra pieza el vuelo de los pájaros lograbamos vuelo atómico tus ojos en la inmensidad marina vagina motora volando contigo infinita golpe de amor contra la vida instante instante y perforabas la pared y huías siempre hacia el porvenir antes de partir dejabas una flor mirada de terror clavada en mi mirada habrá catástrofe esta noche y cada vez volabas más alto pero todavía en ese vuelo más allá del cielo modificabas el rumbo de los astros celestes y el rumbo de los oscuros astros negros instante amado instante el fin del mundo será nuestro perlas como alcántaras como toneles de pasión contra los ojos del gran timonel de los espacios brillantes perlas de marfil cerrando el paso de la marcha del hombre hacia la muerte vamos hoy no hay nada de comer estamos saliendo ¿qué? estamos saliendo solo poesía tampoco vino si hay un poco de vino tampoco un vaso de vino si si hay vino vino si y vino solo hay aceitunas negras para ti ¿qué? hay aceitunas negras para ti ¿cuántas me puedo comer porque es? ustedes me están cambiando tres aceitunas negras por los angustitos que compramos antes ¿no? bueno no me importa la pasión la poesía entre la vida que no me pertenece el amor y la vida que soy la locura la poesía puede llenar todo ese vacío lo quieren anotar para recitar a la novia o al novio entre la vida que soy entre la vida que no me pertenece el amor y la vida que soy la locura la poesía puede llenar todo ese vacío hablaba siempre en silencio sin decirle nada ella pensaba en el futuro estábamos así sentados unos frente al otro desde hacía siglos mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nalgas abiertas como manantiales como vertientes cristalinas de rocío abriéndose al pequeño sol de la mañana mi voz se perdía entre la acústica marea sigilosos movimientos de su cuerpo vulva enamorada vulva de miel diamante enfurecido espesa vulva azucarada sella en mis labios el silencio más que escuchar mi voz ella seguía pensando en el futuro caballando feroz en su locura yo soy ese pequeño sol de la mañana rompete como se rompe el cristal haciendo música y ella se rompía sin escucharme bailábamos éramos como un hombre y una mujer bailando ella me besaba las mejillas y en ese ardor yo le decía que la amaba después éramos capaces de detener la música para mirarnos francamente a los ojos en silencio nos habíamos famosos reyes del gesto o píparos comensales del amor mirarnos era como morir después aún seguíamos danzando levemente instante de las formas caídos uno sobre el otro yo no decía nada ella era el futuro escribiré en silencio y la poesía alforja delirante silencio perenne que necesita de mi voz para vivir llena mi vida de sorpresas hiriente jactándose de su momentáneo poder sobre mis nervios habla para mí yo soy ella y ella es la poesía juntas como si nos hubiesen arrancado la tierra de la misma raíz ocupamos un solo espacio en tu corazón somos el mismo tiempo ella y la poesía aman vestirse con las mejores sedas joya marina flor diadema de locura brillos serpenteantes y topacios embravecidos de tanta luz para tu cuerpo mamificado siempre igual cada vez siempre diferente nutren sus cuerpos manjares únicos devorar limpiamente el universo y hacer el amor las enloquece cuando cierran la boca para morir en silencio desean conocer de los sabores uno diferente siempre ambicionan estar en otros brazos y una vez más doliente mueca sin sonido comienza a latir abre los ojos y pregunta es el atardecer o la mañana me desplomo a su lado para no perturbar el curso de sus sueños en silencio dejo de vivir ella sueña y la noche se puebla de sonidos misterios ardor de su cuerpo y la música sus ronquidos son el bravio mar y la torpeza de sus dientes entrechocándose en la sombra cataratas volcánicas de lejanía y nube ruidos ardientes anuncian el final de la ternura su piel brutal enredadera trepa desordenada abramido sideral hacia las concavidades más remotas hacia los vericuetos amianto vespertino crece en el tumulto de los cielos hacia un destino en llamaradas poesía de fuego ardiente vulva desgarrada ella es la poesía dragón enamorado bocanada febril humo y ceniza mujer de fuego poesía de fuego consume en vorazmente hacia los espacios infinitos el cuerpo del amor vamos 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 ahora Clemón va a cantar un poema mío que se intitula aguanté bastante bien vos sabés que tengo ganas de tomarme la me tomo doctora no tengo el aparato no tiene salí a la calle sin el aparato que confianza que confianza pero estás en un neico como estás en un neico en un ouco eso no sé en un neico en un neico respiro normal las respiraciones por minuto son normales muy bien ¿cómo sabes de ahí? porque las estoy contando ah soy ya biográfico buenas la doctora ¿cómo progresa la medicina? ¿qué tal? ¿qué vas a cantar? aquí dice no sé lo que tú vas a decir la evidencia Magdalena dice Bravo Menaza y Ana María Barleta dice la dieta le sienta muy bien ¿viste? basta de dieta sale de Gaxé no es cierto que no sale de Gaxé ya acabas de decirlo no tuve un sueño terrible con el asunto de la dieta le decía al médico le digo mirá para vivir como me están haciendo vivir prefiero morir eso ni es eso sí que fuerte ¿no? también es un resto diurno no es ¿cómo? pero que fuerte ¿no? sí bruta el asunto el asunto es que con el asunto este de la ceremonia esta de la memoria que tuve que no solamente no puedo comer no puedo cantar ¿cuánto hace que no voy a cantar? hace más de dos meses el sábado cantamos ¿no? ¿cuándo? el 22 el día 22 así que pueden quedan y pintados el sábado que viene el sábado que viene sí acá con Virginia Valdomino que baila por ahí después bailas algo para que la gente te vea bailar y por ahí te quiere ver ¿esto qué es? depende de la canción que es un instrumento que voy a cantar que cantar no sé no sé no sé ¿puede ser esta? parece ¿parece? 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 triana conmigo conmigo que no quiero volver y si quisiera mi ciudad la roca partiría su corazón ¿qué harán conmigo? ¿qué harán? me escribirán postales don Juanesca donde el progreso se come los paisajes escribirán acaso grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras en alegría querida ¿qué harán conmigo? serán capaces de leer mis versos me olvidarán entre los desaparecidos me darán un lugar anónimo entre los muertos ¿qué dirán? ¿qué harán conmigo? yo soy el muerto que escribe el muerto que no vuelve el peor de los muertos querida querida ¿qué harán conmigo? conmigo que no quiero volver poeta poeta enamorado de la noche universal vengo de un sur soñaló que ya no existe no tengo patria ni religión ni dioses que harán con mis tambores de locura como apagarán el incendio de mi cantón ¿a quién le pedirán que condenen tanta libertad? me dirán ¿qué harán conmigo? conmigo que no quiero volver tengo vicios sencillos quiero quedarme en mi casa en Madrid en mis amores en mis amores en mis amores pidan otra 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 ¿qué? ay Dios mío cuánto he sufrido ¿así? ¿sí? ¿sí? si lo te lo dio a los cantantes sin eso te lo pidieron después de cumplir setenta la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor me daban de comer verdura fresca la carne estaba prohibida como en la religión olvidarás los postres me dijo el cardiólogo y yo casi llorando le dije adiós camino de mi casa tuve miedo de mí amor solo sentía donde había comida de mi sexo nadie habló ni el médico ni mi familia porque los pobres creían que a mi edad sexo no había que a mi edad sexo no había y para liberarme de tanta crueldad comencé por comer dulce de leche y así pude llegar a los setenta y ocho como vino fumo hierba y hago el amor así merejana como vino fumo hierba y hago el amor así me dejana como vino fumo hierba y hago el amor si me deja up Muchas gracias. ¡Ay, Dios mío, cuánto he sufrido! Hace dos meses que no como ni una patata frita. No, escuchá. Ustedes seguramente no comen esas cosas, pero... ¡Ay, ay, ay! Está reivindicativo, bueno, ¿sabes? Una cosa que está aquí, no, pues, a ver. Bueno, ya me respondré. No me cabe ninguna cosa. No me quites la joven cuando he pensado. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Pondré sobre la mesa, en lugar de comer, amables sugerencias para no engordar. Y alcohol es ni una gota, tal vez, para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy... 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 Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Que le conversa una flor Pidiéndole milagros en el campo del amor Pidiéndole milagros en el campo del amor Soy casi feliz Pansión desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Ella no dice nada pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no yo dice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no yo dice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy que si feliz Pansión desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Y por qué yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nadaré pero algo limiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel Y el milagro de tu piel es tarea de tu amante Soy casi feliz Soy casi feliz Soy casi feliz Cansión desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Soy casi feliz Soy casi feliz En la escuela de música creativa En la calle 2 de Maya Y estaré acompañada de la super guitarra de Antonio Amaya Si estáis todos invitados La entrada es gratuita Calle 2 de Mayo número 5 Es un viernes Es un viernes a las 23 Es que es en la palma Pero entramos en la pequeña calle Cuando envejezca Pues sabés que me prometieron Que iban a pasar una bandeja con jamón No, 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 no quiero nada No quiero nada Pero esto es una bandeja con jamón Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces mi palabra levantará la voz Agonizando El canto se hace más fuerte Hubo gente que llamó pensando Que me había muerto La gente, boluda Se cree que morirse es tan fácil Morirse es una cosa dificilísima Tenés que hacer todo al revés Cuando hagas algo al derecho ya no te morís Sí, verdad Cuento un altercado en el hospital Bueno, altercado Una conversación con el médico El médico a toda costa Quería hacer un examen de orina Yo fui Estaba porque había Una neumonía del carajo Que la dejé pasar Y se hizo una super infección Con 17.000 Una gran infección Entonces Fui al hospital Me llevó a Alejandra Pidió la ambulancia Pero bueno Entonces Iba mejorando yo Pero me tuvieron dos días Sin tomar agua Entonces el tipo Quería una muestra de orina Yo la veía a media oscura La orina a poquito Y media oscura Dos días sin tomar agua Entonces me negué Y le dije Mire, escúcheme Usted me cura de la neumonía Y yo le agradezco Y si dentro de donde estoy enfermo De orina Yo tengo a verlo Bueno Le terminé de decir eso Empecé a mear Como un grupo Me tiraba por otro lado Claro Me estuvieron dos días Sin tomar agua El tipo quería Que la orina Fuera clara y cristalina Imposible Se concentra ¿O no? ¿Estoy equivocado? No, claro Yo voy a estar equivocado Y me negaba No le di la muestra a la orina Venía todas las mañanas En primera Y preguntaba a la orina Uy, no olvidé A todos los hostiles Y decía No le di No le di Además, viste Buscare En una persona De 78 años De 80 años Algo Encontrase Vos Si te pones Escarabá Escarabá Encontrase Alguna cosa rara Segur Encima resulta Que ahora Las enfermedades Están Valoradas A menos Antes El colesterol Era normal Hasta los 220 Ahora los 220 Es donde empiezan a medicar Quiere decir que Está triunfando La industria farmacéutica Porque antes Porque antes el colesterol No era patológico a 220 Era normal Igual que la abstención Que ahí tengo Hasta con mis más queridos Tengo una pelea ¿No? La abstención Nosotros ¿Qué edad tiene? Que podía decir 50 años Hasta 150 de máxima Podía tener O sea Después de 150 Era patológico Y ahora resulta Que tener 132 140 Dicen que Estás hipertenso Es el triunfo De la industria farmacéutica Yo traté Muchos ancianos Cuando fui médico ¿No? Porque Me venían a ver Precisamente Porque se habían enterado Que yo era permisivo Nunca le dije A un fumador Que dejar de fumar Siempre le dije Que fumara menos ¿No? Entonces lo tenía Controlado Primero cuatro Cigarrillos diarios Después dos Cigarrillos diarios Después un cigarrillo Por ahí Y los tipos Iban cumplidos Que lo que no soportaban Ellos Era esa Esa cosa brutal De la medicina ¿No? Si, escuché una cosa Le tocó El mundo Encima Le reparte Leito Y mirá Me trajo Un poquito Oye Leito Que tener Tener una mascota A los 30 años En adelante Prolonga la vida ¿Cómo? Tener una mascota Tener una mascota Por favor Depende 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 Con otra Pero lo creo De verdad Pero me hablas como si estuvieras Hablándome a la vida No entiendo nada Tener una mascota Prolonga la vida Sí A partir de las 40 ¿Tener una mascota? Sí Ahí ya Yo por eso Tengo cuatro Cienes mujeres No tengo un cantito Mascota Mascotida Chocotida No hay mucha gente Con los perritos Por la calle A mí me parece Que le tienen miedo Al amor No hay más Con los perritos A los cuales quieren Pero en medio primitivo Amar a los animales Pero Yo amo intensamente A los animales Me gustan La carrera de caballo La carrera de galgo Un poco más de jamón Es como los homenajes A los muertos ¿Cuánto dinero gastan En los homenajes A los muertos? Son pero locos ¿Por qué no gastan Homenajes para los vivos? De acuerdo Claro Mucho oculta A los muertos No creo que se muera A los 90 años Y hacen un homenaje Quiere decir Que a los 80 años Yo era un genio Porque No Además Los hacen buenos ¿No? Que los hacen buenos Eso es un problema Con el padre Porque la muerte Del padre Lo hace un impotente Al padre ¿Eh? Vos te peleas Toda la vida Con tu padre Hasta que se muere Cuando se muere Es grande Escuchame una cosa O sea que a mí me den Un jamón muy oscuro Ese es más clarito ¿Por qué? Bueno, no Pero ese tiene grasa Y tú no comes Sí, por supuesto Este es más bonito Bueno, pero no quiero más Chao Chao Tengo una conducta Dios mío Si te lo cuento A Francisco Al Papa Me santifica La rectitud que tengo Es como un cambio De personalidad ¿No? Como un cambio De personalidad Comer menos Estoy más irritable Más enojado Me peleo con las personas Pero todavía Nunca lo hago Estaba jugando Y gané Y cuando gano Más de mil Se lo doy al empleador Para que me traiga Billetes de cien No billetes de cien Y había un argentino Y yo me hizo Dos, tres Cosas despectivas Primero le pregunté ¿Sos argentinos, no? Y bueno Tenés cuidado Porque si yo me quejo Creo que le dije Al pobre go Si yo me quejo De vos Te échame Si yo No sé Y este tipo Viene al rato Me dice Dice Por favor Que soy No supernumerario ¿Cómo se llamó ahora? Becario Me dice No, que soy un becario Que estoy a prueba No, pues yo Se lo dije a él Y así iba a decir Un día me pidieron dinero En el casino Y dije ¿Para qué lo quieres? Para jugar Me esperás en la calle Y yo te invito a cenar Le dije Pero para jugar ¿Cómo vas a prestar dinero Para que no te juegue? Eso no Ah, no Pedir dinero En el casino Es un pecado mortal Nadie se atreve Bueno, si estás Si sos un despojo humano Te atreves a volver Yo sé que no estoy en mi casa ¿No? Pero esta porquería En mi casa No la tomaría ¿No hay hielo? No No, no hay ¿Y algo más frío? ¿Hay hielo? No, no A ver Mirá, esto está más frío Me parece ¿Qué buscás? ¿Qué buscás? En la nevera hay No, trae Trae la nevera Silvín saluda Buenas tardes En mi casa En mi casa no es que no tomo esto Me lo sirvo yo con hielo Pero acá me da vergüenza levantarme Y hasta allá Voy a saber lo que encuentro en la nevera La vida es bárbara La vida es bárbara Es que además es más fácil vivir que morirse Eso es lo que estoy descubriendo Que morirse es muy difícil En cuanto haces algo Normal No te morirás Yo quería matar a todas las enfermeras Porque Si les muestro el cuerpo Me hacían molestón ¿Sabes? Los japoneses Están prohibidos mirar a los ojos Cuando saludás Porque claro Si mirás a los ojos Diálogo lo convences Al otro Una vez presentaron Un jerarca japonés Y me dijeron Por favor No me voy a mirar a los ojos Dicho y hecho El que agachó la cabeza Por el japonés Me dijo No me voy a mirar a los ojos Yo fui No me voy a mirar a los ojos Si no me hubiese dicho nada Ay, ay, ay Por favor Muchas gracias Por esto de lado En el hospital Iba a denunciarlos Además Todavía no sé si no No lo denunciaré Hay una escuela de enfermería Dentro del hospital En el Ruy Jiménez ¿No? Claro Jiménez Pero resulta Que todas las escuelas Que yo conozco No de enfermería De cualquier cosa No te dejan Tratar al cliente Antes de tratar al cliente Lo que tenés que hacer Es con el compañero Cuando estudias masaje Te tenés que hacer masaje Al compañero Hasta que aprendés a hacer masaje No te dan un cliente de la calle Para que lo estropece Y no vuelva nunca mas Bueno, resulta que Las prácticas De las enfermeras Son con los pacientes Que vienen a la guardia Bueno El primer encuentro Fue brutal Ocho pinchazos Para encontrarme Ocho pinchazos Y además Buscaban Entonces me dejaron Moletones De acá Hasta acá Todo morado Nada Querían dar una denuncia Después digo No, pobre gente Se gana la vida así Se gana la vida maltratando La gente Que se yo Es el estado El estado de producción capitalista El sistema productivo De los hospitales Como en escuelas Enfermería Yo estudié allí Enfermería La fundación Y en tercero Nos permitían hacer Prácticamente De tituladas Y las cajas aparecían Si yo me he dado cuenta Pero se economizan Personal Con el alumnado Es la novia Obrada Aunque tengas clases teóricas No sabes lo que ocurre Todavía Todavía hace cualquier Yo siempre recuerdo La vez que tuve Ese microinfarto Que fui al hospital En cardiología Y un amigo mío De la infancia Pony Micharvega Pony Martínez También tuvo Un infarto Así Estaba muy internado En la misma sala ¿No? Tanto que Él le contó Al médico Que me atendía A mí Que lo atendía A él ¿No? Que Yo era el único Estudiante De medicina Que llegaba En taxi A la facultad ¿No? Y que siempre Iba con corbata Hoy me la puse De casualidad Porque últimamente No uso corbata Pero a la facultad Siempre iba con corbata Por consejo De un amigo Del barrio Me dice Vas a la facultad Vos te ponen la corbata Si ves que nadie Utiliza corbata Te la quitás Pero si hay una Utiliza corbata Vos te la dejas Pero si vas a la facultad Tienes que ir con corbata Yo vivía En un barrio De matones De delincuentes De ladrones Pero Los tipos conmigo Tenían Un cuidado De que yo hiciera Las cosas mismas De que no me desmadrara Justo cuando iba A la universidad Esto es bueno Gracias a Alejandra Menaza Que es médica Especialista En varias cosas No me mataron En el hospital Porque yo sentí Que me fracasaban Las fuerzas Y yo digo No puede ser Si estoy mejorando ¿Cómo es que no tengo Fuerza en los músculos? No podía apoyar Las piernas Bueno Me estaba dando Un medicamento El hijo de puta Que produce eso Pero no solamente eso Me lo dio un montón De tiempo Produce impotencia Que ni tal también Bueno O ese mismo médico Del cual me salvé De casualidad Por obra y gracia De Santa María De la cabeza ¿Cierto? Pony Martínez Se me lo mató Ese médico Pony Martínez Era más débil Que yo Porque era provinciano No tenía No Era más sensible Era un hombre Muy sensible Porque hay que ser muy fuerte Para aguantar Esos medicamentos Esos medicamentos Que son las estatinas Ahora se ha demostrado Que producen diabetes Y demencia Yo me daba cuenta Que estaba mal medicado Que no podía ser Que yo A medida que iba progresando Me sentía cada vez peor Por ejemplo Ahora me doy cuenta Con el oxígeno Cuando me voy a la calle A veces Voy una horita y media O dos horas a la calle Si no sé Como ahora Me doy cuenta Que me falta oxígeno Porque me empiezan A dorir los músculos No podía caminar Con ese hijo de puta ¿Verdad? Que Dios lo tenga En la gloria Porque ese muere Antequeño seguro El primer médico Que a mí me gustaba Borusco Pobre Le agarró A mi hermanita Norma Y a mi mujer Olga Y le dijo Cinco años de vida Por mí Bueno Justo a los cinco años Se murió él No lo querría No lo querría No lo querría Que es verdad Era verdad Y sabe de que murió De los pulmones Que era Por lo cual yo estaba Inferno Por aquí Antonio Menaza Dice La dieta Es una manera De ver la vida Para seguir viviendo Saludos Estás genial Estoy genial Viste Ya delgacé Entonces Es un cocino Profesional Falta un poquito Nada Un poquito Siempre se puede Bueno Flaco como aquel No puedo estar Pero Y Remison Y Remison Aniceto Dice Buenas tardes Buenas tardes Remison Aniceto Un gusto escuchar tan hermosa poesía Soy Remison Aniceto Poeta de Brasil Abrazos de amistad Abrazos Contesto abrazos Vale Esto que cuentas De la sanidad ¿Cómo? ¿Tú crees Que sucede Que es una formación Equivocada De los médicos? ¿Qué cosa? En lo de la sanidad En lo de la sanidad ¿Qué cuentas? O que está mal organizado Mire Lo que pasa Que hay Mirá Con el asunto Yo tengo Una teoría No es ninguna teoría Es una realidad Con la bajada Del presupuesto En educación Y salud Lo que hicieron Era una manera fácil De rebajar Echar a los más viejos Que eran los que cobraban más ¿Entendés? Pero Se quedaron sin maestros Entonces Yo me acuerdo Alejandra Era la que controlaba A los médicos Que me atendían En el hospital Era Así que Echaron a todos los viejos En educación Lo mismo Echaron a los maestros Que servían Entonces ahora Son muy jóvenes Los jóvenes no sirven Sirven Si tienen a un viejo al lado Si no No sirven Como decir la verdad Si te la aprendí La aprendí Es una modalidad Griega Además Los despedían De un día para otro Que no daban tiempo De un día para otro Con lo cual No podían organizarse Sí No, no Fue brutal El asunto De gastar dinero De la sanidad Fue brutal Fue un daño Que vaya a saber Cuando lo reparamos Es un atentado Que español era gratuita Pero tenía que venir Tenía que pagar hotel Tenía que viajar Tenía que comer Tenía que hacer Un montón de dinero Bueno Resulta que no Que no quieren turismo No quieren turismo sanitario No Muchos errores Muchos errores Además ¿Cómo te van a dejar Enderezar los errores? Porque cada vez Que enderezar un error Hay alguien Que pierde dinero ¿Dónde está Virginia? Vos que querés la política Cada vez Que enderezás un error Hay alguien Que pierde dinero Por lo tanto Tenés que saber Que te ganaste Un amigo Serio Potente Si no No hay arreglo De la situación Si además La industria farmacéutica Ya está chantajeando A los sistemas de salud Porque a ellos Tampoco les conviene A los sistemas de salud Que estemos polimedicados Que tengamos un montón De efectos secundarios De los fármacos Hay más gente que atender Hay más Más uso del sistema sanitario Y más gasto Y están haciendo Chantajes absolutos Ahora Con el Brexit Londres Inglaterra ha comprado Un montón de medicamentos Y ha desabastecido Hay medicamentos base aquí Que no tenemos Por televisión Por televisión En un noticioso Pusieron La estafa Con la diálisis Con la diálisis Mandaban hacer diálisis A pacientes Que no necesitaban Hacer diálisis Una diálisis Que es un encordio Que se pinchan por acá Y están poniendo Prótesis Que no tienen ¿Cómo? Y están poniendo Prótesis Que no tienen Los suficientes Controles médicos Ahora hay prótesis Soltando titanio Por ahí Tóxico Bueno Entonces mi consejo Es mejor No enfermarse Organizarse un poquito Hacer el amor Con bastante Asintuidad Cualquier tipo de amor Ustedes imaginan Me acuerdo que Alberti Una periodista Le preguntó Que usted hace el amor Como cuando tenía 30 años Alberti me dijo Usted habla del movimiento La tibia se puso La tibia se puso toda roja Y aunque sea con dieta No se olviden de comer Menaza Para que no crean Que somos unos torturadores Vamos a publicar Tu dieta en internet Porque es que parece Que somos unos torturadores Que no estás comiendo nada El que lo dice es Yo no lo dije Bueno Yo no dije esas palabras Te quejaste De que te dejamos Dejándose un poco La verdad Yo era un desmadrado Con el asunto Que me mantenía delgado Hasta hace muy poco tiempo Hasta los 60 y pico Comía como una beca Me movía mucho Pero comía Comía Exageradamente Además Mi padre Empezaba a hacer el asado Nada Él no era argentino Era árabe Pero empezaba a hacer el asado A las 9 de la mañana Prendía el fuego Y comíamos De las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Mientras se hacía el fuego Mi mamá hacía empanadas de carne Esas que son riquísimas Si querés Probar una ahí En el restaurante argentino Entonces Mientras se hacía el fuego Mi madre hacía la empanada de carne Y no traía empanada de carne O Matambre Eso del día anterior Rodajas de matambre Casero ¿No? Mientras Y hacían los chorizos Las morcillas Y además No se comía todo junto Como en la casa de Olga ¿No? En la casa de Olga La mamá ponía todo en la pardilla Y servía todo junto En la mesa No Nosotros primero comíamos Los alchizas Después los chorizos Después las morcillas Hacíamos lugar ¿No? 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 Usted Tiene nostalgia De la vida pasada De su juventud Si la comió Es la única nostalgia Que tengo ¿Verdad? Yo vivo mucho mejor Ahora que cuando era joven Pero Ahora no engordaba Es serio Pero no engordaba Me acuerdo Que me hice mala sangre Cuando aumenté De los 68 A los 71 kilos Y ese 71 kilos Todavía era delgado Pero yo me hice mala sangre Me acuerdo Cuando Dijo Me engordé ¿Qué habrá sido? Era medido en el alcohol Porque me daba cuenta Que lo que se daban Con cocaína Y tomaban alcohol No comían Pero engordaban igual ¿No? Por un problema Que el alcohol Se quema antes de las grasas Se quema rápidamente Produce energía Por poner rápidamente El alcohol Entonces Se acumula grasas Que más alcohol Y acumula grasas Y yo veía Que los tipos Engordaban Y no comían Yo dije Pero esto es el alcohol El alcohol siempre fue medido La verdad Estoy más sano Que el viento En pivavera Como decía Turio En respuesta Turio 78 años No es broma Son bastante años Ahora cumplo 79 Dentro de un mes Todo un mes Son muchos años Por lo menos La gente Que no se hace mala sangre Conmigo Que me conoce Pero No conoce Mi vida Siempre me dicen Cómo me gustaría Llegar a su edad De la manera Como usted llegó Pero varios Varios me lo dicen Y hay algunos Y no sé Si voy a llegar Cuando la verdad Yo siempre pensé Que llegar a los 90 Estaba chupado Que el problema Viene después de los 90 Porque te van Te van presionando ¿Viste? Ahora te dan Por ejemplo Toca salchicha Te dan una salchicha y media A los 90 Te dan media salchicha La presión es brutal Entonces la gente Ahí se muere Yo ya me voy a comprar Alguna Alguna sustitución ¿No? Después tenés que calcular Que necesito fuerza Para pintar Me tienen que dar De comer en serio Pintar Es una cosa Yo gasto mucha energía Estos cuadros De la casa Son pequeños Pero yo pinto Cuadros enormes Que bueno Así ha de engasar Más rato Claro No es que no tengo Pintas en los brazos Para agarrar el pincel Usa calmería Claro Menaza ¿Estás obsesionada Con la comida? No No sé No ¿Cómo obsesionada? Yo creo Ustedes están obsesionados Con la comida Lo único que está Hablando de la fe media hora De la comida De nada más Yo la comida Me la como Usted la piensa Están obsesionados Pregunté ¿Con qué psicolario? Magdalena dice Estás fenomenal Para tener 78 años Magdalena Querida Es por eso Que me ves tan poco ¿No? Tenés miedo De mis energías Bueno chicos Yo tengo que ir a repostar Parezco a un coche eléctrico De la comida Un coche eléctrico Cato a tanto Tengo que darme conozzi Que no No Pregunté No Un coche eléctrico Poi mirá No Una hora y media Un coche eléctrico Una hora y media Amor Decían que no tenía una rectora que ha infernado. Que siempre que había parado, ¿no? Como un gato. Ahora soy un pobre viejo inútil. Contaba, ¿no? Que Pichón River le había dicho cuídese de amenaza, que es muy inteligente. ¿Cómo? A César Man no le había dicho Pichón River. Le digo, yo me seco analizo con el doctor Venaza. Le digo, tenga cuidado, Venaza es muy inteligente. Porque tenía una experiencia muy interesante Pichón River conmigo. Pichón River conmigo fue con el único interlocutor que podía. Mirá cómo me forjó. Porque el tipo dice, usted es el único interlocutor que yo puedo unir para conversar el marxismo, el psicoanálisis y la poesía. Y yo terminé haciendo una escuela de psicoanálisis y poesía. Con algunos toques marxistas, ¿no? No, el tipo me marcó. Era un genio. Yo lo vi era un genio. Hubo un complot contra él. Y lo internaron en una clínica psiquiátrica. Entre la mujer y dos médicos. ¿No? Brutal. Bueno, ¿sabes lo que pasó? A la semana, yo preocupado, ¿no? Traté de hablar con él. Muy preocupado yo. Porque estaba en una clínica psiquiátrica y para mí era un genio. Me dice, no te preocupes que estoy supervisando a todos los médicos. A la semana, en una semana, consiguió convencer a todo el mundo que era un boludo. ¿Qué me ha pasado? Tío, infiltrado. ¿Qué cosa? No, él me enseñó todas esas cosas que yo hacía con los psicólogos, pero yo entraba en el auspicio, que hay que ver quién se anima a entrar a un loboquero, ¿no? Yo entraba en el auspicio allá de Buenos Aires y venían los locos a pedirme cosas. Yo les daba, ¿viste? Pedían tabaco, yo les daba un cigarrillo. Me tocaban, te tocan los locos, te tocan mucho. Cuando me hinchaban la pelota, le decían, chicos, o se dejan de joder o llamo al psiquiatra. O se escapaban los tipos inmediatamente. O se dejan de joder o llamo al psiquiatra. Le decían, tengo esa presión. Linda experiencia. La mejor pintora de Buenos Aires, Naif, era una loca total y no pintaba. Y yo, River, lo llamaron de urgencia. Llegó y me contaba él, ¿no? Era pintora, era él, yo sabía. Pero él me contaba cómo empezó todo. La vi tan loca que no podía nada, nada. Entonces le toqué la frente y le dije, pinta. Y fue la mejor pintora, Naif, de Buenos Aires. Ahora no me acuerdo el nombre, pero me puedo olvidar. Me gusta el coche. Bueno, como... Bueno, sí. Yo, yo entendí una loca... Cuando yo llegué a la casa, la tipa estaba desnuda. Con la menstruación, agarraba así y tiraba los algodones a la calle y tiraba diestos, con flores, a la calle. Y yo le dije, ¿qué hago? Me subí arriba a la mesa y me empecé a desnudar. La tipa se dio media vuelta y le digo a la madre, ¡y este loco me va a curar! Este loco me va a curar. Bueno, con David Cooper. David Cooper lo conocen. El inventor de la antipsiquiatría, conjunto con Naim. Naim y Cooper, el inventor de la antipsiquiatría. También estaba borracho en un hotel y cada vez que entraba un psicoanalista de la sociedad internacional, el tipo le tiraba con una botella de whisky vacía. Fijate la cantidad de botella vacía que tenía, que para acá... Bueno, me llamó un memilán, era mío. Me dijo, ¿me laza no puede ser a ver a Cooper? Y yo estaba con un grupo, un grupo de estudio. Y yo, bueno, pero voy con el grupo, ¿eh? Y yo, bueno, claro, importante, ¿vos sabés qué? Primero cuento una anécdota de los reducidores de cabeza. A mí me querían llevar a esa zona donde están los reducidos de cabeza porque resulta que si antes de que te casen, antes de que te reduzcan la cabeza, vos te desnudás, te consideran un amigo, entonces no te hacen nada. Y a mí me querían llevar a ese lugar por la rapidez que tengo para desnudar. Y ahora cuento lo de Cooper. Cooper estaba en pelota, tirando botella de whisky. Y yo entré y lo vi así. One moment. Lo único que sé hablar es que... One moment. Y agarré y empezó a desnudar. El tipo en mi abrazo se quedó dormido. Qué bueno. Qué natural. Ese otro loco me vino a ver. Vivía en Inglaterra. Me vino a ver a Buenos Aires porque conoció a una novia mía que tenía un libro dedicado. Creo que es pequeña historia. Y entonces el tipo dice, yo quiero conocer a ese hombre. Y un día tocaron la puerta de mi consulta. David Cooper, alguien lo conoció. Dos metros, barba roja, hasta Cristo, un monstruo. Y entonces la otra me dice, David Cooper, que quería conocerte. Y bueno. Fui almacenar. ¿Te acordás? Sí. Fui almacenar a la costalera de Buenos Aires. Que está al lado del río. Hay un montón de puestos de comida. Fui almacenar ahí. De golpe, el boludo se levantó. Empezó a correr. Y la otra empezó a correr de traje. Y yo empecé a correr de traje. El tipo estaba agarrado. Agarrado a la barandilla del río. Y se quería tirar en el río La Plata. Y yo digo, macho, que este no es el Sena. Está todo podrido. Ya va podrido. No vas a creer que esto es el Sena. Qué bueno. Y el hijo de puta, cuando lo llevan, lo enteran en Buenos Aires. Porque había dos, tres psiquiatras que eran más malos que la puta que lo parió. Consiguen internarlo. Entonces vinieron a buscar la ambulancia. Y el tipo está en la reja de la ambulancia. ¿Sabés lo que me dijo? Discreción, mi güey. Discreción. Y el hijo de puta se había dado la cabeza con traje un trambilla. Y a mí me pedía discreción. Bueno, ahí me di cuenta que era locura. Si no te la comprueban, tiene premio. Así que ojo. Si no te la comprueban, no pillo. Si no te la comprueban, tiene premio. Sí, Cruz. Te escucho. ¿Qué? Cruz. Vale, ok. ¿Qué dijo? ¿Te va a estar el coche? No, no, todavía no pillo. No. Vamos a dar. Vamos a poner. Bueno, cuando esté bien el oxígeno, le prometo una reunión de ocho horas. Muy bien. Bravo. Un aplauso. A mí me hizo mucho bien pensar en este lugar porque hay muchos poetas que escriben pero hay muy pocos poetas que tienen un lugar para recetar muy pocos poetas ¿no? los poetas reales son mendigos de lugares yo les llamo así, mendigos de lugares y siempre tienen problemas con la poesía y vine sin guitarra y no hay ninguno que baila y yo me acuerdo que ni y a mí me hacía bien, me trataba enfermo me hacía bien pensar que yo tenía un lugar para recetar bueno, yo y cualquiera que se anime a recetar ¿no? ¿por qué hay? hay muchos poetas jóvenes en el grupo C no sé si no, no hay 45, 50 libros publicados por poetas que están en los talleres no hay muchos talleres donde te dejan te practican, practican, te leen, te leen, te leen, te leen y de golpe si vos escribiste deja publicado y cuando digo, porque se anda corriendo una bola por ahí que a mí no me gusta cuando yo digo que curé más gente con la poesía que con la medicina lo que estoy diciendo que con la medicina no puedo curar a 200.000 personas tras juntas a ver si la encuesta yo con la medicina a uno por vez, con el psicoanalisis a uno por vez a una pareja, a la familia pero más no podés en cambio la poesía llega a millones la gente que se conecta cuando yo recito solo me conoce como poeta porque como psicoanalítanos los tope bueno, los topean en decir ¿dónde estás? estás muy enchufada estás con tres aparatos ¿dónde estás? ¿estás ya con el coche? vale, ok está dando la vuelta